Un presentimiento en mi pensamiento me dio la verdad La humilde casita que fue nuestro herido muy triste que Solo tu perfume quedó en el recuerdo de aquel gran amor Tu procedimiento me hizo padecer dejando en mi pecho Una herida cruel al verte rendida por otra ilusión de celos y angustia Mataste mi amor, dice que los hombres no deben llorar Por una mujer que ha pagado mal, pero yo no pude Mantener mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar Yo no pude Mantener mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar Dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer que ha pagado mal, pero yo no pude Contener mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer He apagado mal, pero yo no pude Pero yo no pude Contener mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar Pero yo no pude Contener mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar Dicen que los hombres, dicen que los hombres, dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer que ha pagado mal, pero yo no pude Contener mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar Contener mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar Contener mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar Contener mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar Contener mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar